primero vamos a ver la caja que viene envuelta en un plástico muy finito si no tiene eso es porque ya lo han abierto los dos aspectos destacables del producto son el largo alcance que es brindado por las dos antenas y la velocidad de transferencia de datos que es de 300 megabits por segundo además recuerden que se conecta vía pci express así que sí o sí tienen que tener un puerto libre en su motherboard si no saben cómo es dan pausa y saquen una foto al momento en que yo lo estoy instalando en este motherboard así pueden saber cómo es dentro de la caja principal tenemos una cajita blanca y ahí podemos ver que tenemos los manuales ahí les va a explicar cómo lo tienen que instalar después tenemos otro manual muy parecido a instalación rápida tenemos un cd con los drivers pero si tenemos acceso a internet no lo vamos a necesitar lo más importante la plaqueta receptora de wifi que viene envuelta en una bolsita antiestática una chapita de perfil bajo por si no llega a entrar en la computadora que estén instalándolo y las antenas de wifi que si bien en la cajita aparecen chicas en persona son bastante contundentes vamos a proceder a sacar la plaqueta de la bolsita antiestática acá la podemos ver esta es la parte que va a ir hacia arriba en el cpu y está la parte que va hacia el exterior tiene un led y tiene dos redondeles roscados donde van a ir las dos antenas esta es la parte que va a ir hacia abajo en el motherboard antes de pasar a la instalación le voy a mostrar que estaba usando y voy a hacer una comparativa de precios entre varios receptores que usé antes este que estamos viendo es el que estaba usando actualmente y sale 549 pesos como vemos tiene una antena y me trajo mejores resultados que éste que es igual pero sin antena y con resultados me refiero a la distancia le podía sacar muchos metros más que el primero este que estamos viendo me resultó muy malo primero que no tiene para nada buen alcance y encima sale el doble y para colmo se me empezó a desconectar de la red wifi y cuando averigüe por internet a todo el mundo le pasaba lo mismo así que no lo compren y finalmente vemos el precio por el que podemos conseguir este que estamos probando ahora ahora vamos a proceder a instalar el receptor wifi como vemos tenemos dos ranuras pci express libres pero esto va a depender del marrón que tengan ustedes elegimos cualquiera de las dos ranuras y procedemos a insertar la tarjeta cuando ven que está derecha simplemente presionan y listo colocada ahora tienen que colocar el tornillo que sujeta la chapita de la tarjeta y vamos del otro lado para instalar las antenas las podemos enroscar simplemente con la mano sin la ayuda de ninguna herramienta y una vez que quedó la doblamos para orientarla y hacemos lo mismo con la otra antena la enroscamos y le orientamos y así nos tiene que quedar en mi caso que yo ya tenía instalados varios productos tp-link directamente lo enchufé y me lo detectó si no les pasa lo mismo entren a la página de tp-link y bajen los drivers ahora vamos al icono de redes hacemos clic y nos va a pedir la contraseña la escribimos y apretamos enter o ponemos siguiente alguien nos pregunta por la seguridad de este pc en este caso como es una red hogareña vamos a darle que sí y casi instantáneamente ya está conectado a la red wifi de casa acá podemos ver que es tan buena la recepción que capta hasta el wifi del vecino a pesar de que está a más de 40 metros de casa ahora vamos a ver la página speed test a ver cuánto nos da de velocidad en este caso tenemos 25 megas y vamos a ver qué tan estable es la señal mientras se hace este test les comento que de alcance es uno de los mejores receptores que tuve y la estabilidad a largo plazo es decir más allá de estos dos test que son bastante subjetivos pude ver que se mantiene siempre la velocidad y además a veces me pasa con los otros receptores usb que cuando prendía la computadora no lo detectaba y tenía que desenchufarlo y enchufarlo en otro puerto usb y con esto no me pasa además si tenemos en cuenta el precio que es prácticamente el mismo no hay duda si hubiera visto este vídeo que estoy haciendo antes de comprar el resto de los receptores no los hubiera comprado y me hubiera ido directamente por este espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta hagamos un comentario muchas gracias